¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Que el mundo libre no se toca, se tira y se mola. Por favor, este hombre, no se toque, no se toque, se mola y no se toque. Pero juro que este amor nadie me lo roba. Palma. Y las manos arriba, 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 arriba. Algo que me pese. Algo que me pese. El, 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 el. Para cuando en la plaza. No se me pasa, te lo juro. Te lo juro. Siento tus caricias. Como tengo chicas. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Estoy atrapada. Hoy en día. No tengo herida. Me muero de cero. Hoy en día. No tengo herida. Te mire. No se toque. Este hombre como Dios me vuelve loca. No se toque. Te mire. No se toque. Te mire. De los juro que este amor nadie me lo roba. ¡Arriba! ¡Arriba! Te vas a acostumbrar a no tocar a mí, a comenzar en mi vida yo no sé, me voy a acostumbrar a no llamar, eso, no escribí tu nombre en un papel, y me voy a jurar ya no es verdad, si tarde otra vez vas a volver. Te vas a acostumbrar a no tocar, y me voy 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 a acostumbrar a no tocar, No vas a jugar, te vas a morir, y aunque tanto te perdí, te iré siendo la otra. Y ahora sí, fuerte. ¡Arriba! ¡Los ojos! Solo lo haces con ella, jamás, 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 jamás. Pero que canten todos, tenéis que mirar. Pero que están de este lado, la que están en el fondo, que las vemos a todos, y en el fondo, en este lado también, a todos los que están en el medio, palma también. ¡U, patrón, palo, saludo y barriá! Y ya hablamos, que no nos va a dejar de hacer todo. ¡U, patrón! Y dice, ¡hacemos! ¡Va y más arriba, arriba, arriba! ¡Anda, conmigo fuerte! ¡Mentiroso! ¡Sí, miedo, patrón! ¡No me haces todo ahí! ¡No me haces todo mal, Karim! ¡No me haces todo mal, Karim! ¡Sabemos que lo puede hacer un poco mejor! ¡Vamos a verlo de más! ¡Abrimos palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No me haces todo mal, porque lo puede hacer un poquito más fuerte! ¡Mejor! ¡Vamos un poquito más fuerte, una vez más! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Abrimos palmas! ¡Abrimos palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!